Pocas ciudades en el mundo le dedican un festival a una ensalada. Es lo máximo la ensalada César de aquí. Pero para Tijuana, la ensalada César es motivo de orgullo, pues aseguran que la crearon en esta frontera y hasta el alcalde de la ciudad sale a presidir este festejo. Nacida en el año 1927, reconocida como la ensalada más famosa del mundo, orgullosamente tijuanaense. Desde hace 11 años, cierran las calles de la principal avenida turística para su degustación. Un platillo tan sencillo de elaborar, pero con tanto peso histórico para la ciudad. Un platillo ya casi obligatorio de tenerlo en todos los restaurantes. Esta pareja cruzó la frontera para disfrutarla. Dicen que aquí sabe muy diferente. En este restaurante, honran todo el año a los dos inmigrantes italianos que la inventaron. Estaba el restaurante César Cardini. Le dijeron, no, es un paisano italiano. Platicaron con él, les dio de comer, eran seis. Y al final de cuentas, Livio, que tenía 17 años, ahí se quedó a trabajar. Livio se atiende con su esposa. Exhiben documentos de su paso por Tijuana y utilizan los ingredientes originales. Lechuga orejona, mostaza dujón, perrins, ajo, aceite de olivo, queso parmesano, el crotón y el huevo pasado por agua tibia, pero solo la yema. Después le agregaron la anchoa. ¿Por qué le agregaron la anchoa? Porque no secaban bien la lechuga. Aquí en el restaurante, el museo, los conocedores nos dicen que originalmente la ensalada César no se come con cubiertos, sino, simple y sencillamente, con la mano. En Tijuana, Vicente Calderón, TijuanaPress.com